Para poder resolver estos ejercicios de multiplicación de fracciones algebraicas vamos a ir factorizando cada uno de los términos que contienen las fracciones, los numeradores, los denominadores que se puedan factorizar donde tengamos polinomios, por ejemplo aquí, 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 también esta parte, aquí, aquí y aquí menos los monomios que no son factorizables, obviamente entonces vamos a proceder a factorizar y luego de factorizar solamente se simplifica, se procede a realizar la simplificación realicemos entonces la factorización de 5x más 25 fíjate que es un factor común porque el 25 es como si fuera 5 por 5 entonces se está repitiendo el número 5 en ambos términos entonces eso que se repite es tu factor común, divide 5x entre 5 es como eliminar el 5 con el 5, te queda la x aquí divides 25 entre 5, te queda el 5, es como sacar este 5 y te queda este 5 esta es tu factorización, hagamos la prueba, 5 por x es 5x, 5 por 5 es 25 este polinomio factorizado es 5 por el paréntesis x más 5 en el denominador mantenemos el 14 por lo mismo vamos a hacer aquí y aquí vamos a proceder a realizar la factorización entonces tenemos por aquí esta parte de aquí, fíjate que tienes 10x más 50 entonces si tú tienes 10x más 50, recuerda que el 50 es como 10 por 5 entonces se está repitiendo el número 10, es tu factor común entonces eso lo sacas afuera, en este caso es un número mi factor común te va a quedar x más 5 porque 10 por x es 10x, 10 por 5 es 50 o podés decir 10x dividido entre 10 me queda x 50 dividido entre 10 te queda 5 esto te quedaría aquí x más 5 y en el numerador, pues vamos a notar la misma expresión que tenemos solamente que aquí tengo un error que he copiado mal el ejercicio aquí era un número 7, revisándolo en este momento así es, era ahí un 7 porque si no, no se va a poder factorizar ese polinomio fíjate ahora si, 7x más 7 factorizas el 7 que se repite, te queda x más 1 ¿cómo hacemos eso? 7x dividido entre 7 te queda x 7 dividido entre 7 queda el 1 o a lo revés, 7 por 1, 7x o perdón, 7 por x, 7x, 7 por 1 es 7 muy bien, entonces la factorización de 7x más 7 es 7 por el paréntesis x más 1 pues si dominas factorización te darás cuenta que este tema es regalado entonces vas a simplificar lo que se parezca por ejemplo aquí, este x más 5 con el x más 5 también podemos simplificar el 5 con el 10 quinta, 1, quinta, 2 aquí podemos simplificar séptima, 1, séptima, 2 lo que me queda, 1 por 1 y por este paréntesis es decir, x más 1 aquí 2 por 2, 4 esta será mi respuesta de ese ejercicio ahora vamos al segundo que tenemos anotado abajo exactamente lo mismo en la parte del numerador m más n no hay nada que factorizar solo lo voy a anotar de esta manera también en esta parte de aquí no hay nada que factorizar presta atención a estos dos polinomios que tenemos aquí si tú tienes mn menos n cuadrado lo voy a volver a anotar aquí que se repite, se repite la n entonces esa n es tu factor común mn divides entre n, le quitas la n es como simplificar, te queda n n cuadrado divides entre n al dividir, restas los exponentes te queda una n, es como quitarle una n porque al decir n cuadrado es como si tuvieras n por n sacas una, te queda la otra fíjate, n por m es mn n por n, n cuadrado anotas aquí la factorización de esa expresión ahora fíjate la factorización de este otro lado esto ya no es factor común en este caso aquí, aquí, aquí y en esta parte hemos hecho factor común factor común monomio más propiamente dicho ahora vamos a hacer una diferencia de cuadrado ¿cómo sé que es una diferencia de cuadrado? una diferencia de cuadrado siempre tiene dos términos el segundo término siempre es negativo por eso su nombre lo dice diferencia y además tiene raíz cuadrada tiene relación con su nombre diferencia de cuadrados tienes que sacar la raíz cuadrada de cada término raíz cuadrada de m cuadrado se va el exponente, queda m raíz cuadrada de n cuadrado es n lo único que tienes que hacer es abrir dos paréntesis y en esos dos paréntesis anotar las raíces cuadradas con signo positivo y con signo negativo y en forma de producto para que esté factorizado esta es mi factorización de m cuadrado menos n cuadrado la respuesta es m más n por m menos n eso voy a anotar aquí en esta parte donde le corresponde anotar este polinomio ahora sí procedemos a realizar voy a comenzar la simplificación numerador con denominador voy a comenzar eliminando esta n con una n de aquí porque n cuadrado es como n por n entonces una eliminas con una va a quedar todavía uno y aquí m más n multiplico o simplifico con m más n arriba te queda solamente n en el denominador queda m menos n y aquí m menos n como son lo mismo cuando tú multiplicas la misma expresión copias la misma base y podés sumar los exponentes uno de aquí y uno de aquí te quedaría al cuadrado esta sería nuestra respuesta de ese ejercicio de multiplicación de fracciones algebraicas sencillo obviamente fíjate que la base es la multiplicación o perdón la factorización así que no te olvides ver mis videos de factorización en la lista de reproducción de factorización que te voy a dejar por aquí por la descripción para que repases los casos de factorización y así puedas fácilmente poder factorizar los polinomios a simple vista y te darás cuenta que la multiplicación de fracciones es muy fácil es solo factorizar y luego se simplifican y lo que te queda ya es tu resultado no te olvides regalarme un me gusta comparte este video con tus amigos y compañeros siempre que busques un tema en mi canal escribe puedes irte a listas de reproducción y buscar el nombre del tema ya dentro de mi canal profe Santiago Velázquez o si no en el buscador de youtube anotas el nombre del tema pero debes escribir después del nombre del tema el nombre profe Santiago Velázquez para que te salgan videos de mi canal no te olvides seguirme en facebook en instagram en tiktok en twitter estamos como profe Santiago Velázquez nos vemos en el siguiente video sigue viendo toda la lista de reproducción donde tenemos bastantes temas explicando lo que son fracciones algebraicas tenemos de suma de resta de multiplicación de división de exámenes de preparación preuniversitarios y mucho más así que no te lo puedes perder aún si es necesario subirle la calidad del video siempre sube la calidad del video ahora si nos vemos en el siguiente video no te lo puedes no te lo puedes no te lo puedes Gracias.